J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta En la J D B se te me abren las puertas Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Aquí están los peloteros con las cinco de la mitad Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Vamos a ayudar, que a tirar duro, y a repartir palo, pa' que a todos los cagotes quieran filmarlo. J, de j, de j, de m, j, de j, de b, j, de j, de j, de b. Aquí están los peloteros que tenemos que ver. Vamos a meter el perro. ¡Vamos, aquí! ¡Vamos! ¡Casi, casi, casi, casi!